¿Cómo estudiar mediación acá en Estados Unidos? Esta es la tercera semana que estoy haciendo este curso, este curso en la Universidad de Harvard, y mi promesa con ustedes es todas las semanas ir charlando, ir mostrándote cómo estudiamos, porque la mediación es importantísimo para saber mediar en nuestras familias, para saber entender cómo podemos ayudar a otra gente que no discuta, que no discuta tanto que hay concesiones, hay cosas que podemos entendernos y podemos solucionar grandes problemas. Al final te voy a dar una primicia, pero me llamó muchísimo la atención es que estamos trabajando con todos los principios de la negociación del método de Harvard. Son todos principios que yo te los doy, he trabajado, tenés más de mil videos acá en nuestro canal de YouTube, suscríbete al canal y escríbeme qué otras preguntas, qué cosas, qué dificultades tenés cuando trabajas. Y mirá, acá están los principios de Harvard, así que me encantó y quería compartirlo, porque creo que esto es fantástico. Todo lo que venimos haciendo hace años, te das cuenta que ahora, hoy en día, todavía sigue vigente y es muy importante. Vamos a verlo. Lo primero que nos hicieron es el diagnóstico de los principios de la negociación. Lo primero, separar a la gente del problema. El segundo, tenemos que hacer foco en los intereses de las personas, no tanto en la posición. El interés, cuál es el interés, eso es lo que tenemos que buscar. Fundamentalmente cuando tenemos estos dos grupos, y vos estás mediando, yo estoy mediando a estos dos grupos, nos focalicemos en que ellos se entiendan cuáles son los intereses de ambas partes y no en la posición, no, yo quiero esto porque, no, porque yo lo dije antes. No, eso, no. Vamos al tercero. Generar una variedad de opciones, ¿no es cierto?, que ayuden a este arreglo. Esas opciones siempre. La opción, yo me he escuchado, es el engranaje, es el aceite de todo motor. Esas opciones. Mientras más opciones vamos generando, más rápido va a ir el acuerdo. No tienes todas las opciones de una. Mira otros videos. Acá hay varios videos sobre el método de Harvard. Los siete elementos. Mira, es la mejor enseñanza que vas a tener. ¿Por qué? Porque vas a aprender a comunicarte, vas a aprender a ver, a entender. ¿En dónde estás? ¿Cómo es esta discusión? ¿Cómo es esta pelea? ¿Cómo es esta negociación? Te va a ayudar a hacer cuáles son los siete elementos que te van a dar una claridad. Y después, el cuarto punto dice, insistir en un acuerdo que esté basado en criterios objetivos. Los criterios objetivos que sean criterios que sean justo para ambos. Que nosotros podamos analizarlo, que podamos ver, que podamos comprenderlo. Yo creo que esto te da una base de por qué yo insisto tanto en que compres este libro. Nunca temas negocios. Yo me baso en este libro, paso toda la información que he aprendido en el método de Harvard y el método de Wharton y el método de Universidad de Yale. Lo he aprendido y lo voy poniendo en todos pasos. Distintos pasos. ¿Para qué? Para hacerlo fácil. Para hacerlo fácil. Para que te des cuenta qué es lo más importante. No solo entender la radiografía, entender la negociación, pero ¿cómo vas a trabajar en el proceso? Todo es un proceso. Siempre tenés que estar presente de que el proceso te va a dar resultados. Focalizarte en los resultados te va a dar ansiedad, te va a dar inseguridad, te va a dar esto, que lo logro o no lo logro. Por eso el proceso se lleva. Búscalo acá. Nunca temas negociar. Está en Amazon. Diagnóstico del círculo de valor. Fíjate esto. Fíjate qué párbaro que está. El diagnóstico hace esto. Ponen la parte de comunicación. Yo siempre digo, estos son los siete elementos. Comunicación, relación, intereses, opción, legítimo, alternativas, que es el VATNA, y el compromiso. Entonces, la primera, la comunicación. La comunicación siempre está fluyendo. Y mantener la comunicación clara para que la cosa continúe. Si vos dañás la comunicación, si vos dejas de hablar, si vos dejas de hacer esto, si vos dejas del otro, daña la comunicación. Dañar la comunicación hace que la gente ya no fluya, no quieran comunicar, y no se genera sinergia. No se genera el círculo de valor. Yo tengo que, la comunicación me tiene que ayudar a eso. La relación. La relación es importante. Si yo estoy negociando como yo, ah, vos sos un idiota. ¿Cómo te suena eso? Ay, ¿verdad? Entonces, estoy dañando la relación y estoy dañando la comunicación. Te das cuenta. Por eso es la importancia que estos cuatro componentes ayuden a este círculo de valor para que el círculo de valor nos dé vitalidad, nos ayude a crecer como negociadores. Los mejores empresarios, los mejores líderes, son muy buenos negociadores. No te olvides. Esta habilidad de negociación, no la tomes muy blanda, no tomes uno o dos videos. Mírate mil videos. Tienes mil videos acá. Mírate mil videos. Aprendí mucho de esto porque esto es lo que te da la habilidad de manejar tus emociones, manejar las emociones del otro, manejar tus resultados y obtener mejores resultados. Entonces, vamos. Tenemos los intereses. ¿Qué pasa? Los intereses. Los intereses son buenos. Entiendo tus intereses, puedo entender mis intereses. Entonces, vamos a las opciones. Si tenemos los intereses, busquemos opciones que satisfacen esos intereses. ¿No? Entonces, intereses. Busquemos opciones. Esas opciones satisfacen, sí o no, me satisfacen a mí, pero no a vos. El otro punto es, es legítima. Eso es legítimo. Acá está. Entonces, no, no es legítimo para mí, es legítimo para vos. O no, es legítimo para ambos. Entonces, y así va creciendo. El círculo de valor son los intereses, se satisfacen los intereses con estas opciones, estas opciones son legítimas y así seguimos trabajando. El círculo sigue trabajando. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo el círculo va a dejar de trabajar? Pensa. Escribime acá, ¿qué preguntas tenés sobre esto? Sobre la mediación acá en Estados Unidos, cómo lo estudiamos y los siete elementos del método de Harvard, que es lo que estamos viendo esta semana. Me parece fantástico. Poneme preguntas, escribime, escribime, yo te voy a contestar. ¿A dónde va? Este círculo de valor llega a dos partes. Llega a una parte donde vos vas a decir, me conviene más mi alternativa. ¿O no? Porque estas opciones me están dando, no me andan a mí. O va a llegar, sí, estas opciones, si me andan a mí, quiero comprometerme, quiero cerrar el acuerdo. O sea, ahí sí es bueno comprometerme, ahí sí es bueno cerrar el acuerdo. Yo creo que eso vale muchísimo que nos demos cuenta. No te olvides, mira acá el VARNA, anota VARNA. Tenemos más de cinco a siete videos de VARNA. Fíjate, la habilidad de negociar y de negociador es la mejor habilidad que vas a tener para que puedas comprar un auto con solo una seña, para que puedas adquirir un mejor negocio, para que puedas ser socio de la empresa para la cual estás trabajando por el simple hecho de que supiste poner los intereses de ellos primero, supiste acomodarte y supiste ver cómo ellos te valoran. En mi libro Nunca temas negociar, yo te muestro el proceso. No solo entender estos siete elementos, pero te muestro el proceso, que el proceso son otros siete pasos. Nunca temas negociar, búscalo en Amazon. Veamos esta parte, fíjate, esto es fantástico. Las opciones versus las alternativas. Las opciones están en la mesa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estás diciendo con esto? La opción quiere decir que yo te la voy a mostrar, la opción la vamos a mostrar, la opción es trabajar con las opciones en la mesa. ¿Pero qué pasa con la alternativa? Y presta atención porque todo el mundo se equivoca en esto y acá es donde cada vez que te equivocas en esto o alguien de tu equipo se equivoca en esto, estás perdiendo poder. Porque la información es poder y fundamentalmente en estos momentos de acuerdo. Entonces, la opción en la mesa, todos podemos hablar de opciones, podemos trabajar, podemos comentar en la mesa, las opciones y las damos en la mesa. Acá está el gráfico. La alternativa no es algo que te lo voy a decir. La alternativa es mi bana. El bana es the best alternative to a negociar el agreement. La mejor alternativa a un acuerdo. Entonces, cuidado con el bana. Mantén esa banda de esa alternativa de forma tal que la tenés reservada. Porque si yo vengo y te digo una alternativa a vos y vos me vas a empezar a atacar esa alternativa, ponele que yo diga mira, si no logramos un acuerdo, yo me voy a hacer el negocio con Pedro. Y vos me decís ah, con Pedro. Y vos tenés influencia sobre Pedro. Pedro es el marido de tu mejor amiga. Pedro es uno de tus proveedores más importantes y él depende de tu facturación. Entonces, vos podés influirlo a él. Entonces, cuidado, las alternativas manténlas cerca tuyas, en el pecho, no las estés dando. Eso es lo que quiere decir. Las alternativas afuera de la mesa. No las pongamos en la mesa. Mantén, estudiá. Si vos, la fuente de poder tuya, la das a conocer, ¿y qué pasó? Te debilitas vos solo. Se da a conocer al último, se da a conocer estratégicamente, vos te vas a dar cuenta, lee mi libro, nunca temas negociar. Acá te muestro cómo darla, cómo trabajar, cómo usarla para que te beneficie. Vamos a ver esta. Las posiciones versus los intereses. Me encantó esto y quería compartirlo con vos. ¿Qué es lo que es? La posición es el qué, ¿no es cierto? Es normalmente lo que ellos demandan. El qué. ¿Qué es lo que demandan? El interés, fíjate, es el por qué. Y fíjate lo que dice, el concern. ¿Está motivado a entender? ¿Está preocupado? ¿Son las razones de por qué tiene esa posición? Esos son los intereses, es el por qué. Entonces, ¿cuáles son tus intereses? ¿Por qué tenés esos intereses? ¿Qué es lo que te gustaría cumplir, lograr con eso? ¿Cuál es tu entendimiento sobre los intereses del otro? Estudiemos eso. No podemos comparar intereses con posiciones y fundamentalmente no podemos confundirlos porque las posiciones me tienen que ayudar a entender los intereses. El qué me tiene que ayudar a entender el por qué. No los comparo, sino trabajo desde el qué y estudio el por qué. El por qué, o sea, los intereses, es algo que la gente está menos dispuesta a dar. Obviamente, ¿por qué? y por qué en cuanto yo te doy el por qué, yo me pongo, me debilito y eso sucede muy común. Entonces, estudia esa parte, estudia esa parte de los intereses y acá nos ponen un gráfico muy bueno, dice, los intereses típicos, maximizar profit, utilidades, maximizar ventas, manejar los costos, manejar el cash flow, manejar el riesgo, ser más eficiente, medir los objetivos de la parte de operación. Tienes todo un montón. Quería comentarte para que veas esos son los típicos intereses y esto, como mediadores, tenemos que ser muy, estar muy abiertos, ser muy inteligentes de que eso es lo que le está sucediendo a ellos. Ellos están viendo eso, ellos están viviendo esa parte. Por eso, quisiese, no solo que esperes para la semana que viene y búscalo los videos que estamos haciendo sobre mediación, búscalo acá, pero ahora vamos ya mismo a ver este video de los 7 elementos del método de Jarvis. Vamos ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!